No puedo estar aquí sin tu presencia Después de una noche de pasión Te tienes de cariño y razones Te amarete lentamente con el corazón No puedo estar sin ti, te quiero junto a mi Te haría todo por tenerte aquí conmigo Te haría todo por tenerte y amarte lentamente Te enseñaré como se siente amarte locamente Te haría todo por tenerte y amarte lentamente Te enseñaré como se siente amarte locamente No puedo estar aquí sin tu presencia Después de una noche de pasión Te tienes de cariño y razones Te amarete lentamente con el corazón No puedo estar sin ti, te quiero junto a mi Te haría todo por tenerte aquí conmigo Te haría todo por tenerte y amarte lentamente Te enseñaré como se siente amarte locamente Te haría todo por tenerte y amarte lentamente Te enseñaré como se siente amarte lentamente Te haría todo por tenerte y amarte lentamente Te haría todo y daría todo Te soñaré como se siente, te soñaré como se siente amarte Dariado, te soñaré como se siente, te soñaré como se siente Vestarte, amarte, encariciarte Vestarte